Interesante porque es lo que ha provocado que mañana miércoles 28 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Espaillat tenga una asamblea extraordinaria donde lleva a la base, a la membresía, nuestros compañeros y compañeras son los que decidirán que los prioritarios, que recomiendan en los terrenos que con sacrificio hemos levantado. Nuestra Casa Club, un gran sueño, para muchos el sueño de tener su casa, su apartamento. Miguel Ángel Arroyo, per se, no puede tumbar esas ilusiones, por lo que ha motivado después de haber escuchado a los asesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y al 90% más de los directivos que han recomendado que la asamblea es lo que de verdad debe hacerse, o sea que es el espacio que es donde debe dilucidarse el tema y estamos de acuerdo con nuestra Casa Club, estamos de acuerdo con los apartamentos, si convergen mejor algunos teóricos, lo que creemos que la decisión no puede emanar de mí, que soy un dirigente temporal, temporero del Sindicato, sino de la base, como lo establece nuestro reglamento, nuestro estatuto. ¿Qué opinión te merece la renuncia de Rafael Lantigua de Aparate el Metro? Perdemos un hombre trabajador, un hombre disciplinado, perdemos a alguien que ha luchado para que logremos todos estos en conjunto, de verdad que nos sorprende la decisión del comunicador y locutor Rafael Lantigua. Finalmente, en el caso particular de usted, ¿le gustaría que se hicieran ambas cosas en los terrenos de los comunicadores o te inclinas hacia la Casa Club? Hemos luchado por la Casa Club, Miguel Ángel Arroyo particularmente está de acuerdo con la Casa Club, pero no se opone a escuchar lo que plantean los compañeros y las compañeras, por eso la solución viable de la asamblea y que la asamblea que tiene autoridad para decidir sea la que determine cuáles son los pasos a seguir como institución y Miguel Ángel Arroyo tomará esa bandera y guiará lo que la asamblea determina. Acceso sin límites